Ayer les contaba que como parte de una reunión muy tensa, muy crispada, entre el presidente y la ministra de Seguridad, Patricia Burrich y María Eugenia Vidal, se decidió mandar federales a la provincia. Pero fíjense qué detalle. Uno diría, bueno, mandan federales al conurbano, que es donde hay severos problemas de inseguridad. Sí, pero también los mandaron a Mar del Plata. ¿Por qué los mandan a Mar del Plata? También les contamos que la semana pasada, el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, se plantó delante de María Eugenia Vidal y le dijo, o me mandan refuerzos de plata y de seguridad, o yo renuncio. Esto era lo que habían dejado trascender sus propios voceros. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con Mar del Plata? Porque Mar del Plata ha perdido muchos puestos de trabajo, le ha aumentado mucho la pobreza y todos temen que se pueda convertir en una mini Rosario. ¿Cómo ves la inseguridad aquí en la ciudad de Mar del Plata? Te digo la verdad que da miedo andar justamente donde se concentra la mayor cantidad de gente. Acá en Mar del Plata, que es el centro, es donde parece que hay más inseguridad. Se escuchan casos de robos, de hurtos. Yo particularmente trabajo en lo que es la Petonal y se ve presencia policial. Lo que son las laterales de Petonal, no, no se ve mucha presencia policial, lamentablemente. Yo vivo en un barrio que más o menos no es complicado, pero la inseguridad está instalada muy, muy, muy... Aparte el boca a boca hace cada vez más y más y la gente tiene mucho, mucho miedo. Más lo que es la zona excéntrica, por lo que es robos, la verdad se sienten. Acá tanto tenés algún vecino o algo que le ha ido a robar a una chica a la otra vuelta en un negocio, la metieron para adentro y la verdad la pasó mal. Mucha inseguridad hay. ¿Se ha visto aquí en el centro, en los diferentes barrios también? En el centro y en periferia creo que se escucha mucho más. Hay muchísima inseguridad. ¿Te ha tocado escuchar a muchos familiares y amigos que le ha tocado? Sí, sí, me ha tocado con mi hija, que la han asaltado, le han puesto un revólver en la cabeza. Cuando he ido a trabajar en la mañana, me ha pasado con gente del barrio, con conocidos, con familiares, directos, mi hermana. Sí, sí, hay mucha inseguridad. La verdad que yo no sé cuál será la relación habitante-gente de seguridad, la verdad que no lo sé, ni me interesa, pero supongo que para un millón de habitantes como somos nosotros, la policía debe ser escasa. No vemos patrulleros, no vemos policía, justo en la ciudad, en la parte de la ciudad donde se concentra más gente, ¿no? ¿Ve efectivos policiales por las calles? Muy poco. ¿Cree que entonces que está bien enviando tantos efectivos que van a enviar la gobernadora? Creo que sí. ¿Quiénes son los federales que van a mandar a Mar del Plata allí a las ciudades del conurbano? Bueno, los federales son siempre los mismos, los gendarmerías, los de prefectura, policía de seguridad portuaria y un poco de policía federal. El problema es que los federales, las fuerzas federales, no salen, no crecen de los árboles. Son siempre los mismos, entonces si los sacan en Lula los tienen que mandar a otro. En algún momento había una crítica de parte del gobierno de Mauricio Macri, en especial de Patricia Burri, que los gendarmes tenían que ir a las fronteras y los prefectos tenían que ir a los ríos y de ese modo se sacó la gente del conurbano. Ahora dicen que van a mandar 6.000, pero 4.000 ya los habían devuelto como parte de la primera crítica que hubo cuando fue el auge de los secuestros expresos. Si ustedes recuerdan, en verano, porque decía que los corredores de las autopistas quedaban vacíos y los secuestradores levantaban a alguien en Loma de Zamora y negociaban el rescate de San Martín, habían podido atravesar la ciudad y nadie los había detenido. Para eso empezaron a traer federales. En concreto lo que dicen es que van a llevar 2.000 y pico, 2.500 federales más, porque por otra parte Rosario también les está pidiendo que manden más federales, porque si no se vuelve a desmadrar la pelea territorial por el narcotráfico. En fin, la frazada de Fuerzas Federales es corta y no saben bien dónde ponerla. Uno de los lugares donde van a tener que mandar es ahí, es a Mar del Plata. El argumento que van a decir, que están diciendo que van a sacar empleados administrativos, difícil que puedan sacar a la calle empleados administrativos. A los que saquen a la calle tienen que ser gendarmes de acción, porque no pueden mandar solamente gendarmes que sean administrativos. Es tan sencillo como esto. No quieren admitir que los están sacando de las fronteras, porque sería ir contra de su propio principio, si vendría la crítica de que están desguarneciendo las fronteras. En fin, se está volviendo a entender que la cuestión de la seguridad no se soluciona solamente con la puteada fácil de la campaña electoral. Hoy hubo un episodio a la hora, hablando de fuerzas policiales, en la ciudad de Buenos Aires se anunció la nueva policía de la ciudad. Yo les venía contando desde la semana pasada la bronca que había entre algunos federales, policías federales, que no querían pasarse a la nueva policía porque tenían miedo de perder algún grado de horas extras, privilegio. Eso se verá como va caminando, pero hubo un escándalo la semana pasada cuando el nuevo jefe de la policía de la ciudad, el comisario Calviño, fue abucheado en un acto. Y después, durante todo el fin de semana, por la radio de la frecuencia policial, circulaban las puteadas a la nueva fusión de la policía. Hoy a esto se agregó otro incidente de color, porque dicen, dicen que uno de los helicópteros presentados en sociedad era un helicóptero del SAME que lo habían ploteado, o sea que sacaron un helicóptero del SAME y lo convirtieron, camuflándolo en un helicóptero de la nueva policía de la ciudad. ¡Vamos a sacarnos fotos! Bueno, eso es un helicóptero del SAME, ¿es realmente un helicóptero que luego se exploteó para presentarlo como de la nueva policía de la ciudad? Nosotros somos malos, somos malos. Acá hay gente que es más mala que yo, pero ahora vamos a verlo. Veanlo. Si, los móviles también están ploteados. Bueno, muchachos, hoy el gobierno de la ciudad negaron que le fueran a sacar un helicóptero del SAME para darse a la nueva policía de la ciudad, pero me parece que los videos hablan. Pero bueno, yo les aseguro que hay gente más mala que yo, y una de esas personas es Rubén Martín, especialista en seguridad. ¿Vos decís que es ese? Bueno, no solamente que es ese, sino que ya salieron a decir que no cumplía con los requisitos para ser incorporados, no pueden estar ploteados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si haces memoria, ayer a la noche... Le sacaron el helicóptero del SAME y lo plotearon. Perdón, en el viaje entre Montevideo y Buenos Aires, los dos remolcadores, como dijo ayer Eduardo a la noche, Eduardo Feynman, en este mismo canal, y es más, transmitió la fotografía de los dos remolcadores de fabricación holandesa, que fueron cambiadas sus identificaciones y puesta la bandera nacional, cuando todavía no está hecha la homologación, ya está. O sea, digamos que es más de lo mismo. Desde que esta administración ha llegado al poder, que ha llegado al poder casi de, como decían en una época los cubanos, Fidel Castro fue la solución a la dictadura de Fulgencio Batista, ahora tenemos que buscar la solución a Fidel Castro. Esto es algo parecido, o sea, este hombre llega no solamente con su propio voto ni con su capacidad política, sino con un enorme contingente, y hoy ha abierto una cantidad de frentes, como puede ser policía federal, policía en la provincia de Buenos Aires, ha fragmentado, define que va a haber una lucha contra el crimen y al mismo tiempo dice, yo guita para bala no tengo. Entonces, esto es el perro que se muerde el rabo, o sea, no se sabe si miente porque no tiene plata o realmente la idea que tiene y están pergeñando es otra. O piensan que alcanza con hacer anuncios de campaña. Pero vuelvo a decir que, esto es el cuento de la manta corta, o sea, sacar el helicóptero del SAME para prestárselo para la jornada fotográfica, después de que te pasaste ocho años criticando a la expresidenta, diciendo, pero me está jodiendo. O sea, esto es camino a ninguna parte. Les comento una cosa, que el quilombo que se está armando con la policía federal está llegando a un nivel que va a reventar como una molotov, lo que vieron el otro día en la asamblea. Lo de Calviño. Pero eso va a ser un fin de semana. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pierden los federales? Porque los federales hoy, alguien lo tiene que decir, y lamento ser yo, y en este momento la mitad de las federales suboficiales me están mirando. Esto es muy sencillo. Hoy un policía federal, más del 50 o 60% de sus ingresos es el sistema polar, es decir, policía adicional. Las horas extras pagadas. El negro, por supuesto, como siempre el Estado, es el primero en negrear, que vive diciendo que el 40, que el 60, que el 50. El Estado Nacional es el que se encarga siempre de negrear. O negrea contratando agentes de inteligencia, los cuales en su puta vida lo nombra, y después un buen día llama por teléfono y le dice quedaste afuera del trabajo, como ahora lo quiere implementar en policía federal. Si haces memoria, hace cuestión de un año atrás, el caballero Larreta decía, no, vamos a hacerlo paulatino. Si este hombre, la idea de paulatino es esta, de decir, ahora compulsivamente la mitad, va a pasar de policía federal a policía cuasi municipal, porque alguien se los tiene que decir, quitándole una de las cosas que tampoco la población sabe, no solamente que les pagan más del 50% en negro, en horas adicionales, de los dos tipos, recargo de servicio, o hora adicional por comercio que paga, sino que al margen de no estar tributada, de no tener figura en el recibo, está prohibido. Les voy avisando a Larreta y sus amigos, les aclaro, yo voté a este gobierno para sacar el anterior, ahora estoy pensando qué, de qué me voy a disfrazar, porque es macana tras macana. Les comento algo, tienen prohibido el sistema de policía adicional, la metropolitana no te permite hacer... Hoy Larreta presentaba como un beneficio que iban a trabajar 8 horas y que tal vez podían tener alguna extra, pero que no iban a poder tener 16 horas en un día como tenía antes la policía, lo cual parece razonable, pero les tienen que pagar mejor. La caja de jubilación, ¿quién se la va a quedar? ¿Cómo va a ser manejada? Llaman comisarios, a ver, comisarios no, la mayor cantidad de gente con la que yo estoy en contacto es con la gente de calle, que son suboficiales en su gran mayoría. Te dicen, yo tengo 23 años de servicio, a mí me pasan de un lugar a otro, pero nadie sabe la antigüedad, nadie sabe con cuántos años... Y aparte, les comento, se van a comer, porque el problema mayor es que, como de costumbre, el final de esta cadena, de este quilombo que arma esta gente, lo termina pagando, ¿quién? Vos, Odetti y yo. Como juicios. Como juicios contra el Estado, porque a ver, vos cuando entrás a la policía, cuando salís de la academia, firmás un contrato de 25 años, que ya el Estado Nacional tiene la canasta llena de los juicios, que ni bien sale el policía y se recibe, se lo inicia contra el policía, por el tema de que en 25 años no llega a la máxima jerarquía. El contrato jamás lo cambiaron. Ahora, unilateralmente, quieren revocar el contrato y convertirlo... Pero se lo va a dar una canasta de juicios de Estado. Los problemas de seguridad no están solamente, y de equipamiento y de plata en seguridad, no están solamente del lado de acá, de la General Paz, también están del otro lado. Yo les contaba ayer que hay una subejecución bruta en materia de compras para seguridad en la provincia de Buenos Aires. Concretamente, hubo grandes anuncios de que ahora los policías iban a tener sus chalecos antibalas. Bueno, hay ciudades donde directamente un policía deja el servicio y le pasa el chaleco a otro porque no hay suficientes chalecos. Es muy poco lo que se gastó. La plata estaba, pero no se compraron cantidad de herramientas para la seguridad en ciudades como La Plata. La mitad de los patrulleros están parados. Esto decía ayer el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. Los policías salían a la calle, y lo dicen ellos. Dale, no me termines esa frase que me da miedo. ¿Sin balas? No, sin balas en el cargador. Salían con pistolas que no les funcionaban hace 15 años. Armamento está, que fue ese famoso que casi prende en fuego, está en el ministerio. Bueno, entonces decidimos salir con un grupo de armeros y hacer una recorrida en los departamentos. ¿Para qué? Para ir, citar a los policías en distinto horario, sobre 24 horas, 48, todos los policías podían venir, se les hacía una limpieza del arma, se veía cómo funcionaba, se le ponía aceite. Y si el arma no funcionaba, veo que está mal, se le reemplazaba. Cuando terminan de esto, el policía le confiesa que hace 15 años que no funcionaba. ¿El arma? ¿Por qué estuviste un policía, la policía de la provincia de Buenos Aires tuvo un cana que hacía 15 años y tenía una pistola que no tiraba? Sí. Dale, Cristian. Sí. Pero, perdón, se arriesgaba él. Sí, pero este mismo policía no tenía chaleco. Nosotros vamos a tener una cantidad de chalecos antibalas para que lo tenga al 100%. Cuando entramos, ¿cuántos tenían chalecos antibalas que funcionaban? No sé. Uno cada tres. ¿Sí? ¿Un policía cada tres? Uno cada tres. ¿Y los otros dos que no tenían, qué hacían? O hacían chaleco caliente o salían sin chaleco. ¿Qué es chaleco caliente? Yo dejo el chaleco, vos venís, tomás mi turno y te ponés mi chaleco. ¿Vos bancás a la bonaerense? Me vas a decir que sí, porque sos el ministro de Seguridad, es tu gente. A los buenos, los re bancos. Son los que creo que tienen que tener coraje, van al frente. ¿A Bresi lo bancás? A Bresi, a Bresi, a su jefe, a los bancos, porque creo que tienen que tener todo el respaldo nuestro para hacer el trabajo que tienen que hacer. Bueno, ahí está lo que dice Ritondo. Claro, depende cómo se mire. Ritondo dice, carga la tinta sobre lo que heredaron, pero 10 meses después de lo que heredaron, la máquina de cambiar las cosas viene lenta, viene lenta. Por eso, ahora, los chalecos, pusieron una cantidad de chalecos, pero la propia contaduría de la provincia dice que hay subejecución en materia de seguridad. Si ya pasó la mitad del año, debería estar gastado por lo menos el 50% del presupuesto. Está gastado solamente el 7% del presupuesto en seguridad. Ayer Ritondo decía que, a pesar de las críticas, lo bancaba el jefe de policía, Pablo Bresi. Muchas veces nosotros con Damián Odetti hemos encarado el tema de Bresi. ¿Cómo está la cuestión Bresi hoy? Frisada, ¿cómo va a estar? Esa es la realidad. Mira, por eso es que él no dijo, banco a Bresi porque es buena persona. Dice, banco a Bresi porque si no lo respaldo, no puede ejecutar lo que le digo. El punto es cómo puede cambiar de filosofía una persona simplemente porque cambie su conductor político. ¿Qué cree que te diga Bresi? Ya dije todo lo que tengo que decir. Está todo en el juzgado y eso es un problema que tenemos. Cuando digo está todo en un juzgado. La verdad es que hay varios juzgados donde hay denuncias contra policías corruptos, contra fiscales corruptos y algunos jueces corruptos. ¿Pero qué está pasando hoy en día? Y lo mencionaste al principio. Vos fijate, ahora tenemos una novedad que es estos aviones que mandó Nacional del aeropuerto de San Fernando. Una jueza de San Martín, no de San Isidro. Una jueza federal de San Martín tiene que meterse en otra jurisdicción. ¿Por qué no van los jueces federales de otra jurisdicción? Vos fijate lo que está pasando. La doctora Bense en el 2014 o en el 2015 detuvo a estos varios policías y fue realmente una heroína. Porque ella se metía con la policía. Porque como dijo... Recordámosle a la gente, es una causa que nosotros la llamamos los narcos de San Martín o los polinarcos de San Martín que arranca como una investigación de una red de narcotraficantes y después, producto de las intercepciones telefónicas, descubren que había al menos 10 policías que protegían a los narcos. Cuando digo protegían, no es que lo protegían de cariño nomás, lo protegían porque les pagaban los narcos. Y entonces, a partir de ahí, de esa investigación, es que empiezan a caer gente que estaba vinculada, o que había trabajado de cerca con Pablo Bresi, que el año pasado, hasta el año pasado, era el director de drogas peligrosas de la provincia de Buenos Aires. No solamente los protegía, les daban la droga para vender. Porque en un allanamiento que había 500, creo, de ocarina, dejaban 100 o 50, se llevaban 4 o 50 y le vendían eso. Pero eso es conjetural, no está probado. No, no, está probado, ¿cómo que no? El primero soy yo. No, no, atrás se escucha. O sea, vos sos más malo que él, claro. No, no sé si soy más malo o no. Ahora, lo que ocurre es esto. Vos fijate lo que pasa. Y acá hay un tema que dijo recién, creo que fue diputado el señor que estuvo antes. Entonces, la palabra hipocresía es lo más importante. Hay hipocresía. Y los vínculos entre la política y la droga no se pueden esconder más. Ahora, ¿qué pasa ahí? Si vos tenés que la política, los políticos, son los que designan o echan a los jueces y fiscales, ahí tenés un problema. Tenés jueces y fiscales que no se quieren meter con el tema. Entonces, fíjate lo que pasa ahora. Lo que estoy viendo yo, yo estoy viendo en cada jurisdicción que tomo casos o que conozco a algún colega, todos le mandan las causas de corrupción de policías o fiscales a la doctora Benze. Entonces, la doctora Benze hoy día tiene desbordado su juzgado de causas que no le corresponden. Claro, porque si en San Martín supuestamente le corresponde solo lo que sucede en San Martín. A ver, Arroyo Salgado tiene causas, digamos, de corrupción contra policías y fiscales de San Isidro. ¿Por qué no tiene esas causas? ¿Por qué tiene que meterse la jueza de San Martín en San Isidro? Bien que lo haga, porque por lo menos lo hace. Bueno, a ver, lo que pasó hoy es que la jueza Benze, justamente esta magistrada de la que estamos hablando, hizo un allanamiento en el aeródromo de San Fernando, donde pidió que se investigaran si habían entrado a reparación seis aeronaves, marca Bombardier, modelo Dierjet, porque tiene el dato de que una de esas aeronaves llevó cocaína a España. El problema es que de las seis aeronaves, dos al menos son aeronaves oficiales, como contaba en el comienzo del programa, una de la provincia de Tucumán y otra de la provincia del Chaco. A ver, las otras aeronaves, sí, sí, por más que la que llevó cocaína sea alguna de las otras aeronaves, también sería un escándalo, porque una es de un grupo bancario, otra es de una conocida empresa de seguros, otra es de empresas de, digamos, Patagonia Jet, Alas del Fin del Mundo, digamos, son empresas conocidas de taxis aéreos. O sea, dos son de empresas, dos son de taxis aéreos, una es de la gobernación de Tucumán y otra es de la gobernación del Chaco. O sea, cualquiera sea que haya participado de la operación Soja Blanca, por la que queda detenido Oscar Luis Morales, de 63 años, y otro muchacho a que le encuentran 50 kilos de cocaína en el baúl del auto, en San Martín, por eso interviene la jueza Vence, siempre va a ser un escándalo. Pero este es el procedimiento de hoy. Allán a San Fernando, un aeropuerto que siempre está sospechado de mover cocaína, porque ahí también, de ahí despegó el avión de los Juliá, que eran protegidos del fiscal Novo. Exactamente, lo de los aviones, a ver, ya está trillado. Ahora, ¿cuánto hace que no escuchamos en los medios algún velero o algún barquito que va con cocaína? San Fernando, San Isidro, Tigre, Campana, y hay un municipio que se jacta que fue el precursor en las cámaras de seguridad. La cámara de seguridad en todos los ríos, los canales. Ahora, ¿cómo puede ser que no aparezca ningún barco, ningún velero con cocaína? Y ahí está también Prefectura. Y ese es otro problema también. Vos fíjate que nosotros, el año pasado, celebramos cuando fue la Policía Federal a San Martín para combatir, casi te diría, la Policía Bonaerense, que sigue siendo parte del negocio de la droga. Ahora ves una guerra de fuerza, porque todos quieren juntar la plata. ¿Pero para qué juntar la plata? Para su bolsillo y para el jefe de turno político. Porque ahí está el problema. Si nosotros no sacamos el manto de hipocresía. A ver, yo no estuve en la escena del crimen, no te puedo opinar sobre este párroco que apareció arcado. Tenemos al Padre Pepe en San Martín también, que combate lo que se llama los curavilleros en las villas, todo lo que es la mano de obra de la venta de droga, que son los jóvenes. Y si hay paco o pasta base, porque a veces la gente se confunde con la pasta base si es el residuo o es con lo que se hace la cocaína. Pero en general hay cocina. Sabemos que hay cocina en la Argentina, entonces el paco se recibió de ellos. Entonces, si sabemos que hay cocinas, si sabemos que hay jueces y fiscales que no se animan a meter presos a los policías corruptos de narcotráfico, y sabemos también, por una cuestión nomológica deductiva, sabemos que los fiscales y los jueces son designados por políticos, senadores, diputados y el Poder Ejecutivo, entonces vemos una trama que si no rompemos la hipocresía, no va a terminar nunca y realmente no vamos a convertirnos en Rosario. Pero, como dijo acá el señor que estuvo antes, México va a ser una papa, porque por lo menos México tiene el control de la regulación de la droga que hace la DEA, no el combate, la regulación que hace la DEA, más cerca de Estados Unidos. Pero acá no llega esa regulación. A veces algunas causas judiciales terminan en allanamientos y no es tan difícil comprobar los delitos complejos. Si se labura bien, cuando se hacen horas de escucha y con paciencia, se puede llegar a desmantelar, como se hizo en Tucumán, arrancó en Tucumán, pero llegó a José C. Paz, una banda de narcos. O a veces, como en este caso, se puede llegar a desmantelar la que se considera la mayor banda de secuestros virtuales. Insisto, esos hincha pelota que te llaman por teléfono y que por ahí enganchan a alguien medio dormido y termina pagando un rescate. Bueno, cuando se toma en serio la investigación y se hacen la cantidad de escuchas necesarias, se puede lograr un resultado. Menos mal que no le diste todo, mamá. Menos mal que no le diste todo, mamá. ¿Cuánto quedó? ¿Qué pasa con mi hija? ¿Cuánto quedó, mamá? ¿Qué pasa, por favor? ¿A ver? ¿Qué pasa con Alicia? Sí, mamá, soy Alicia. Soy Alicia, dame con papá, por favor, dame con papá. Tengo mucho miedo, mamá, por favor. ¿Qué pasa? ¿Papá, me escuchás? Sí, mi hija nos hiciste. ¿Me escuchás? No, 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 no. ¿Qué pasa con ti? No, 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 no. no me hagas escuchar más a la piba, no lo soportaba más, y terminaron pagando. Entonces, fíjense cómo se articula bien un negocio que, por otra parte, acá el doctor Odetti me podrá corregir, ni siquiera es un secuestro, es una estafa, porque te tienen que... y es escarcelable encima. Esa es una estafa. Mira, peor... sí, eso es una estafa. Mira, recién yo vengo del anexo del Congreso, se dio una conferencia sobre causas armadas. Vos fíjate lo que pasó en una causa, porque esto, bueno, por lo menos fue un secuestro virtual. Te sacaron plata, pero la persona no fue secuestrada. Estaban comentando un caso de una causa armada contra cuatro ciudadanos inocentes, en donde habían secuestrado a alguien realmente, habían pagado una suma de dinero, llegó la policía, arregló con los secuestradores, se quedó con la plata y se fueron. Pero como se ven los medios, tuvieron que agarrar a cuatro perejiles que había por la calle. Tuvo que llegar hasta debate para demostrarse que la víctima del secuestro le dijeron ¿Pero usted no reconoció a esta gente en la foto? Sí, pero esto me dijo la policía que los reconozca. Ahora, y esos secuestradores después siguen afuera. Sí, sí, y cuando soltás a los de la causa armada, todos nosotros puteamos porque decimos los jueces terminan soltando a los tipos que son culpables. Ayer escuché a... creo que es un político, la verdad que no conozco bien mucho de nombres, pero a una persona que estaba en un canal de televisión que se estaban criticando cuando los jueces eran garantistas y que liberaban a los asesinos, etc. Y me acuerdo que este político dijo anoche esta frase que me quedó grabada. Dijo, los juicios... ¿Sabés que tenemos juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires? Son 12 ciudadanos... Tú eres el jurado, me convocaron. El abogado de la corte. Bien, entonces, son 12 ciudadanos que van a decir si esta persona es responsable o no por tal delito. En los juicios, en la provincia de Buenos Aires, en toda la trayectoria del año pasado que viene ocurriendo hasta ahora, hay muchas más absoluciones de juicio por jurado que de jueces. Y este personaje político, con esa demagogia, el discurso que hacen, bueno, no todos los políticos, pero la mayoría, entonces dice, vos fijate, dejan más asesinos sueltos los jurados que los jueces. No, viejo, ahí estás haciendo un descrédito y un desmérito del ciudadano. Vos que sos legislador, sos representante de los ciudadanos. Explicó por qué, perdóname, Damián, también explicó por qué. Porque no se ponen de acuerdo, no se obtienen los 10 mínimos. El abogado es el que es diputado de la provincia de Buenos Aires, el que trabajaba en un programa de televisión hace muchos años que se llamaba La Corte. Pero no podés decir que los ciudadanos dejan más libre a más asesinos. Estamos yendo del tema. Quiero volver un poco más a las escuchas de los encuentros virtuales. Hola. Sí, ahí están, ahí tienen los dólares. ¿Dónde están ustedes, chicos? A 5 cuadras estamos llegando, estamos llegando. Y después no tengo bolsa, fíjate que tengo una bolsa de eso. Vale, vale. ¿Viste algo recién? ¿A quién me dices la plata? ¿Viste algún auto? ¿Viste algo? ¿Viste algún auto? ¿Viste algún auto? ¿Qué carajo hiciste cuando bajaste? Yo voy a sacar del muchacho que me tomó la bolsa y chavo. ¿Y qué auto era? ¿Qué moto? ¿Qué era la moto? No, moto, no sé, muchas autores me escribí y yo se me venía. Bueno, bajaste acá la plata y viene el árbol. Dale, ya mismo. ¿Qué color era la bolsa? Ponemele. El árbol viene de la vereda de enfrente. ¿De la vereda de enfrente el árbol, sí? Sí, ahí es el abogado del árbol, ahí. Uno de los problemas de los secuestros virtuales es que comenzó como un modus operandi que venía de las cárceles. Y se sigue haciendo de las cárceles. Lo notable, y ahí también es para preguntarse, ¿cómo pueden tener semejante cantidad de celulares en las cárceles? Esta banda en particular no. Hacían los secuestros virtuales afuera. O sea, les encontraron 56 teléfonos celulares, se dedicaban a hacer esto afuera. Ahora les quiero mostrar esto que ustedes están viendo. Armas. Esto pasó el fin de semana. Yo les conté que fue un fin de semana salvaje en materia de inseguridad y todos nos detuvimos más en la muerte de la esposa del veterinario en Hurlingham, que termina asesinada por esa banda de pibes chorros que robaban autos. Y ese fin de semana salvaje generó la reunión del martes entre Macri, Vidal, Patricia Bullrich, donde la cosa terminó medio a los gritos. Y ahí se decidió mandar los federales a la provincia. Entre una cosa y otra, en la mañana del lunes, hicieron un allanamiento en la Villa 1114, que había arrancado una investigación del juez federal Sergio Torres, había arrancado por una causa de narcotráfico. Ustedes saben que la Villa 1114 está viviendo, después de la salida de los narcos peruanos, de la pérdida de control de una parte de la villa, hay peleas entre los narcos peruanos, los paraguayos, bueno, no importa. Lo cierto es que había arrancado una investigación del narcotráfico del juez Torres y de esa investigación se desgaja ese allanamiento. La cantidad de armas que encontraron. A ver, acá Rubén Martín, además es perito balístico, me podrá decir... Un festival. Sí, es para tirar eso, no es para tirar en serio. Sí, sí, como que no. Pensá que yo para tener eso tengo que firmarle un poco más hasta el certificado de BSG, que la tengo dada. Para que te dejen tener una de esas. De hecho, yo siendo perito del Poder Judicial, en especialidad balística, yo no puedo tener un fusil, ahí tenía un FAL. Sí, sí, había uno incluso que tenía el pie de la mira de sniper para tirar a la distancia. No, no, eso es un infierno, eso es un infierno. Cualquiera que... Echale un vistazo, cualquiera que ve eso, dice, bueno, no tengo... Ahí si tenés suficiente munición, tenés para hacer... Para hacerle frente a ballera. Para hacer recular a más de uno. A ver, vos no tenés profesionalizada en tal escala a la policía. No es casualidad que mandan gendarmería. Lo que esta gente no sabe, y ya en su momento se lo deslicé a Sergio Massa, que también tenía en sus proyectos una idea de utilizar a militares. Los mexicanos, que de esto vienen con bastante anticipación a nosotros, un buen día otro brillante se le ocurrió decir, pongamos a la Armada y al Ejército. Entonces, bueno, nacieron los Zetas. Felipe Calderón. Nacieron los Zetas. Porque el narcotráfico, ahí voy a contar una parte de la historia, porque el narcotráfico directamente, cuando vio que se creaban batallones militares especiales para combatir a los narcos, que dijeron, ah, sí, ¿cuánto ganás vos? Y yo gano, no sé, 100 dólares. Bueno, te pago 1.500. Entonces, los empezaron a tomar y los pasaron de su bando. O sea, fueron y compraron llave en mano a los propios batallones antinarcos que había generado el Ejército mexicano para combatirlos. ¿Qué es lo que va a terminar ocurriendo? Utilizando, es más, le reprocharon a Cristina, a Néstor, más allá de que yo no comulgue ideológica ni políticamente con las visiones que ellos dos tenían, estás haciendo exactamente lo mismo que el anterior, no estás cambiando. Acá lo que nadie quiere decir es que si vos no tomás, si no creás un FBI, no corporizás, no ponés algo que englobe a todos y los vigile a todos, esto está terminado, llegamos a tal grado de degradación... Pero acá lo que se está haciendo es que se controlen entre sí. Pero Rolando, Rolando, quiero que entiendan una cosa... No, no, perdón, pero roban, roban todos. Pero esto es descarado. Quiero que entiendan algo, la única vez que vi semejante cantidad de dinero fue en Breaking Bad que se veían las parvas de dinero, lo que hizo López, la caja fuerte de la hija de la expresidente, estamos en un nivel de locura que es muy similar al final de la decadencia de la dictadura militar, que llegó un momento tal que dijeron ya pierden la noción... Yo creo que está mal porque, a ver, cuando los aparatos de inteligencia a nivel mundial mandan a liquidar a alguien por razón de Estado, lo hace Estados Unidos, lo hizo la Unión Soviética, no nos raguemos la vestidura, todos los aparatos de inteligencia, cuando un Estado está comprometido, busca la solución al bienestar del Estado y los que componen la nación. Pero no hacen los desastres que hacen esta gente, es de una peligrosidad. Y este hombre, que debe tener muchas buenas intenciones, es un ingeniero, yo no sé si le das un rasti y si lo puede armar, porque de seguridad... A ver, por más que Patricia Bullrich venía con un bagaje, recordemos que Patricia fue ministra de Trabajo, con lo cual está acostumbrada a lidiar con... Recordemos que en algún momento se tuvo que sentar con el caballo Suárez, o sea, no joda con los chicos con los que tuvo que charlar, en su momento. No son nene de pecho, o sea, que no está mal ubicada Patricia. Lo que pasa es que si a Patricia Bullrich no le da los recursos y no le decís, bueno, disponés de esta caja, vos no podés ir a una guerra sin un balas. En seguida vamos a volver al tema de inseguridad. Ahora quiero pasar un poco a la política pura. ¡Gracias! ¡Gracias!